Flor y Canto presenta Ahí le ofrecieron una cena Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico muy costoso Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera Y la casa se llenó con la fargancia del perfume Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó ¿Por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura Porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí Acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro A quien el Señor había resucitado de entre los muertos Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro Porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús Palabra del Señor Al inicio de la Semana Santa, San Juan nos ofrece una escena familiar Y nos invita a unirnos a este grupo de amigos que comparten los últimos momentos con Jesús En torno a la mesa se departe sobre los temas del reino En torno a esa mesa nos acercamos también nosotros Y nos hacemos partícipes de las inquietudes y enseñanzas de Jesús ¿Qué nos dice sobre sus sueños y deseos? Quizás sus palabras estén reñadas de este sentimiento Que invade a las personas que ya están a punto de marcharse Aunque no lo sepan a ciencia cierta Podemos percibir esa mezcla de añoranza, intimidad y fuerte deseo De manifestar el amor y la comprensión a los seres que se dejan ¿Qué nos dice Jesús en esta comida que ya es de los últimos momentos? ¿Cómo ve nuestra vida y cómo nuestras acciones? ¿Qué esperaría de cada uno de nosotros que somos sus discípulos? Aprovechemos esta semana Demos espacios de silencio para responder a las preguntas de Jesús Y dejarnos cuestionar sobre sus observaciones La sala se llena del perfume que María derrama sobre los pies de Jesús Es perfume de una mujer que ama limpiamente, profundamente Y que, sin saberlo, ya lo está ungiendo para su sepultura Es expresión de cercanía, cariño y comprensión De una situación delicada y peligrosa También la sala se llena de los reclamos y observaciones de Judas Argüye también razones de amor a los pobres Pero su perfume es de ambición y egoísmo Se excusa en atenciones a los necesitados Pero su corazón está lejos de Jesús En estos momentos de decisiones y de peligro ¿Y nosotros, dónde nos encontramos? ¿En el compromiso riesgoso de quien puede asumir la muerte por causa de su maestro? ¿En la indiferencia del que mira las cosas desde lejos sin querer comprometerse? ¿En la ambición de un traidor que exige compromisos pero que oculta sus negras intenciones? Platiquemos con Jesús Digámosle lo que hoy hay en nuestro corazón Nuestros sentimientos, nuestros miedos Es Semana Santa, tiempo para estar con Jesús El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!